que onda gente de youtube este vídeo entra a la categoría de gameplays con el dan así que puchale play y bueno aquí en la cárcel después de vender leche con azúcar en el barrio elegante ya que había escuchado que la gente pagaba bien pero hay que aprovechar que estamos aquí y hay que entrar al torneo ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bueno hasta acá este video espero que les guste el video y si les gustó suscríbete y dale like y comparte este video y si no les gustó pues ni modo. Y soy DanHS y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!